Bueno, desde nuestro museo regional estoy presentando una actividad nacida desde la comuna de Melincué, desde el área de cultura, haciendo un pequeño, humilde, pero respetuoso y un gran homenaje a uno de los cantautores, a uno de los artistas más reconocidos que ha tenido nuestro querido Melincué. Aquellos que hemos andado los caminos del folclore, los caminos de los festivales, los escenarios del país, sabemos de este artista con todas las letras, que fue nuestro gran querido Daniel El Tino, el lagunero Alvaracín. Yo que tuve la suerte de haber compartido con él algunos escenarios, algunas fiestas inolvidables, como son la del Estadio Olimpia en Venado Tuerto, a Pleno, donde bailamos con mi esposa una danza que cantó él, que fue realmente emocionante. Sabemos que, para Daniel, para El Tino, su palabra primera era Melincué, su DNI de presentación era su amado pueblo. Dio todo por él, lo hizo traspasar fronteras, lo hizo conocer a nivel nacional, y bueno, era nuestro deber hoy estar aquí anunciando esta muestra, muy respetuosa, como les dije antes, que participó también su familia y el equipo de trabajo de la comuna y de la cultura. Y bueno, esperemos que con toda humildad y con todo esto que nos está proponiendo la pandemia, esta nueva modalidad de vida, la podamos disfrutar y nos podamos todos sentir parte de ella. Y como dice la canción, que Daniel sienta que todavía es un lucero encendido, cantando alguna canción a través de su guitarra. Y a su vez, anunciar que estamos trabajando desde la comuna y desde el área de cultura en una ordenanza para declarar el 10 de octubre, el día del natalicio, de Daniel El Tino Lagunero Albarracín como una fiesta popular de nuestro pueblo, la fiesta del lagunero. Esa es la fiesta criolla que queremos también llevar adelante, en canto y en danza, en música popular argentina, que tanto defendió y que tanto llevó como bandera Daniel Albarracín. El 10 de octubre, la fiesta provincial del lagunero. Así que los dejo con esta maravillosa muestra, con este maravilloso homenaje, sentido y con mucho respeto para todos ustedes, para que puedan disfrutarlo. Sopla fuerte viento sur, move las aguas con fuerza, de esa laguna inmensa donde pasé mi juventud. Que sea como una luz, la alegría que hoy me embarga, porque nací en Melinjué, la tranquera de la pampa. Voy a cantar esta samba, yo la canto con mi voz, porque estos versos que canto, me los gritó el corazón. Porque estos versos que canto, me los gritó el corazón. Nació en un día de enero, el sol me daba su luz, y se llenaron mis ojos, mirando tú el agua azul. Hoy pueblo mío te canto, porque nunca te olvidé, como una madre esperaste, que regresara otra vez. Te llevaré mientras viva, en mi pecho Melinjué. Música Desde el mangrullo divisó, el rancho donde nací, cuántos recuerdos queridos, quedaron guardados allí. Cuántos recuerdos queridos, quedaron guardados allí. Y si la muerte algún día, me topa en otro lugar, quiero descansar por siempre, aquí en mi pueblo natal. Quiero descansar por siempre, aquí en mi pueblo natal. Hoy pueblo mío te canto, porque nunca te olvidé, como una madre esperaste, que regresara otra vez. Te llevaré mientras viva, en mi pecho Melinjué. Música 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 Gracias por ver el video.